Bienvenidas y bienvenidos a este tutorial en el que os vamos a mostrar cómo acceder a la documentación administrativa del subproyecto al que pertenecéis y el repositorio de información compartida por todos los grupos de investigación participantes. Basta con acceder a la web del proyecto glocharit.org e identificaros en ella a través del módulo que aparece en la parte superior derecha. Una vez lo hayáis hecho satisfactoriamente, el menú repositorio mostrará los nuevos enlaces a los contenidos ocultos para el resto de visitantes. Yo dispongo de un usuario que he creado para este tutorial. Este usuario de pruebas es el responsable del centro de gasto del subproyecto 1. De esta forma, al identificarme, tengo acceso a los enlaces a cada una de las intranets de cada subproyecto y al repositorio para todos los grupos de investigación. Más adelante veremos que aunque se listen los enlaces a todos los subproyectos, yo solo voy a poder acceder a aquellos para los que tengo permiso. Vamos en este caso a pinchar en el subproyecto S1 y esto me lleva a esta pantalla intermedia de acceso a la plataforma en la que ha sido desarrollado tanto el repositorio como cada una de las webs de los subproyectos. Se trata en este caso de Google Apps y para poder continuar he de pinchar en este enlace. Accederá acá a este G que me lleva a una segunda ventana intermedia. Esta vez, esta ventana solo se va a mostrar una única vez. A partir de la próxima identificación en la web, esta ventana se la saltará automáticamente en la que he de escoger el proveedor de identidad correspondiente. En mi caso, glocharit.org, puesto que soy un participante de este proyecto. Finalmente, me muestra el repositorio del subproyecto S1 y al ser, como os comentaba antes, responsable del centro de gasto, no solo tengo acceso en modo lectura, sino que además puedo editar los contenidos. Quizás sea oportuno, y por eso hemos creado un enlace en la parte inferior, visualizar todas las intranets y el repositorio desde dentro de la propia estructura de la web de glocharit con la que probablemente estaréis más familiarizados. Bien, la navegación dentro de la intranet es bastante intuitiva. En la parte derecha dispongo del árbol de contenidos que me lleva, por ejemplo, a los modelos y en ellos dispongo de los enlaces individuales para descargarmelo. Voy a rechazar, no lo quiero descargar en este caso. Otra acción, o otra manera de acceder fácilmente a la información, a los contenidos del repositorio, es utilizando esta caja de búsqueda que sustituye a esta de la web que permanece ahora oculta e introducir el término de búsqueda que queramos, por ejemplo, personal. Ahora escribir personal me hace una búsqueda sobre los modelos y el resto de documentos administrativos relacionados con ese término. Imaginemos que por despiste quisiera acceder a la intranet de otro subproyecto, por ejemplo, el del subproyecto S8. En ese caso me saldrá este mensaje advirtiéndome de que no tengo permisos para acceder y que eventualmente, si así lo deseo, puedo solicitar acceso. Muy similar al repositorio individual de cada subproyecto es el funcionamiento del repositorio para todos los grupos de investigación. Accedo a través de este enlace y en este caso, al no ser administrador del repositorio, sino únicamente usuario, no puedo editarlo, sino que solo accedo en modo lectura. La navegación es muy similar y, por ejemplo, aquí he tenido acceso a la información o la documentación correspondiente a los espacios naturales protegidos de Andalucía que, a su vez, me puedo descargar. De igual forma puedo realizar una búsqueda, por ejemplo, vegetación, y encontrar aquellos documentos o aquellos recursos disponibles relacionados con ese término de búsqueda. Finalmente, si quisiera finalizar la sesión, bastaría con dar en el botón salir de la parte superior. Vamos a ver cómo se acorta en un paso la identificación de la segunda vez que lo hago, puesto que, si quiero acceder al repositorio, veis cómo accedo directamente, ya que la sesión en la parte de Google Apps no ha finalizado. Pues, muchas gracias por vuestra atención y, ante cualquier pregunta o comentario que queráis hacernos, os recuerdo que podéis utilizar el formulario de contacto que aparece en la web o una simple llamada de teléfono. Os atenderemos lo antes posible. Muchas gracias. 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 Gracias.